Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefeco, yo Tefeuno y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con la escudería McLaren, porque la escudería McLaren se pasa al color rosado para su gira asiática. Y bueno, como sabemos, el equipo domiciliado en Walking presenta una nueva decoración para su coche MCL36, el cual lucirá en las competencias de los grandes premios de Singapur y Japón. Y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la escudería McLaren volvió a sorprender con una nueva decoración, la cual lucirá en las siguientes dos competencias, como celebración por el regreso a los míticos circuitos de Marina Bay y Suzuka, Singapur y Japón respectivamente, luego de tres temporadas de ausencia en el calendario como consecuencia por las restricciones de la reciente pandemia. Y bueno, como sabemos con esto, McLaren junto a su auspiciador OOKX, han presentado, quisieron presentar este nuevo diseño en conjunto, el cual denominó como modo futuro, alternando los habituales negro y naranja del concepto habitual, con un llamativo rosa fucsia, que hace la PC del tradicional azul acompañado con los nuevos vinilos al más puro estilo Blade Runner 2049 o Love Dead and Robot, simulando la maquinaria que propulsa al coche tanto de Lando Norris como de Daniel Ricciardo. Finalmente, también incluyeron una última variación al modificar la gráfica de los dorsales de los pilotos con un diseño pixel. Y bueno, con esta decoración especial, el equipo con cuartel central domicilado en Woking, cumple con su palabra del año anterior de realizar alteraciones esporádicas de su diseño, luego del éxito que surtieron las dos variaciones realizadas en la temporada 2021, como fueron del Gran Premio Abu Dhabi y la destacada decoración retro del Gran Premio Mónaco del año anterior, junto con su auspiciador, la petrolera estadounidense Wolf. Y bueno, este nuevo concepto en el coche, además se verá acompañado como es habitual de una nueva colección de ropa que lucirá el equipo inglés en esta semana y como ya hicieron Scuderia Ferrari o el año pasado Red Bull Racing con una versión de esta decoración visible en el videojuego oficial de la Fórmula 1, el cual estará disponible a partir del próximo día 11 de octubre. Y bueno, aparte de esta modificación, Zach Brown, quien es el CEO del equipo con cuartel central domicilado en Woking, se expresó con estos términos y bueno, estamos emocionados de celebrar nuestra asociación con OXK a través de esta decoración audaz y vibrante para las próximas carreras en Asia. McLaren y OXK están unidos para avanzar y esforzarse constantemente por romper los límites y la campaña Future Mode es una oportunidad para defender estos valores juntos en nuestro escenario global. Tuvo que declarar el dirigente americano acerca del diseño y los compromisos de su marca y bueno. Y esto completó el mismísimo Brown acerca del regreso a la Fórmula 1 al continente asiático. Es fantástico volver a competir en Singapur y Japón y estos increíbles circuitos nos brindan un telón de fondo adecuado para que celebremos juntos nuestra visión de asociación. Bueno, por su lado, el director de marketing de la marca OXK, o sea, Hayden Rafik, también se pronunció al respecto y bueno, fue increíblemente divertido para nosotros y McLaren codiseñar la decoración para Asia. Este nuevo concepto señala la llegada de una nueva tecnología, de una tecnología nueva y audaz y de eso se trata OXK. El diseño Cyberpunk que creamos celebra la influencia Web3 en las populares culturas y da vida a esta emocionante asociación en la pista carreras. Haciendo su debut en la carrera nocturna en Singapur, este diseño orientado al futuro refleja la naturaleza 24-7 de OXK y los mercados de criptomonedas que nunca duermen. Estamos lejos de terminar cuando trata de empujar los límites de las oportunidades financieras y no puede esperar a que los fanáticos experimenten lo que OXK y McLaren tienen reservado para ello. Eso sentenció el mismísimo ejecutivo en la nota oficial de la escudería McLaren y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.